hola como estan? yo soy Michu Buyer del blog Mi Mundo Entre Fantasías y hoy les traigo una reseña como bien dice el titulo del video esta reseña es sobre Narnia Narnia para quien no lo conoce es una historia de fantasía sobre, como explicar, cada libro es un poquito diferente pero es sobre un mundo paralelo al nuestro que se llama Narnia que se crea por un león y bueno y que en ese mundo van ocurriendo varias cosas esta saga tiene dos formas de leerla que es el orden de publicación que es a ver esto aca 1 2 3 4 5 6 7 que es asi que vendria a ser el león la bruja del ropero el principio caspian ahi ahi la travesía del viajero del alba la silla de plata el caballo y su niño y no perdon el sobrino del mago y la ultima batalla o se puede leer en orden cronologico que es esto yo si lo se porque los leia en orden cronologico es el sobrino y el mago el caballo y su niño no el sobrino y el mago el león la bruja del ropero el caballo y su niño eh el príncipe caspian la travesía del viajero del alba la silla de plata y la ultima batalla bueno yo había empezado a leerlo en el orden de publicación eh pero eh después osea empecé a leer león la bruja del ropero en enero o febrero pero tardé mucho en leer este libro porque no se se me hizo muy largo entonces no la seguí leyendo y hace un mes y medio mas o menos dos meses a principios de julio o mitad de junio no me acuerdo los volví a agarrar pero dije que lo iba a leer en el orden de en el orden cronológico entonces ahí si lo leí muy rápido osea rápido los leí bastante seguidos así tarde bueno este mes y medio los leí los siete eh y bueno me encantó el sonido del mago es como se crea narnia como nace narnia conocemos a los dos protagonistas que son jaja no giles de otra jaja el doctor digori no digori es el chico y la chica es poli digori poli son los protagonistas de este libro y acá se crean narnia es la bruja no no eso es muy bueno después el protagonista del león la bruja del ropero son los hermanos pevency que son bueno lucy susan peter y edmond los protagonistas del caballo y su niño yo no me se el nombre del chico son son cuatro pero no se si me lo voy a saber jejeje ya esta creo que se eh que pasa que ah ya esta es el niño brie es el caballo el caballo macho y la chica jaja jaja no se donde esta juin si juin si juin es el otro caballo que seria la cegua la mujer y la chica se llama hmm porque creo que juin era la chica no? estoy entro pensando que no se me falta ay no se donde esta el nombre de la chica que mal que estoy esta el puti me falta el nombre de la chica jaja no se que no aparezca el nombre de la chica un caballo no se si juin es la chica o el caballo a ver a ver a ver ahhh a la vez es la chica si la chica entonces tenemos a jasta que es el caballo macho a brie no jasta es el niño brie es el caballo macho a la vez es la chica y juin o juin es la cegua bueno ellos son los protagonistas de este de este librito que es esta muy lindo no es de mis preferidos tengo una amiga que si pero esta lindo despues tenemos el príncipe Caspian que bueno que son los hermanos Perency otra vez creo que estoy pronunciando mal el apellido pero no lo se pero bueno que son Peter Susan Edmond Lucy y Caspian el príncipe Caspian que I like it I like him absolutely bueno tenemos la travesía del viejero Larva que son los protagonistas bueno Caspian Edmond Lucy y Hustas que es el primo de los Perency despues tenemos la silla de plata que aca cambian los protagonistas y son Hustas y Jill que es una amiga de ella amiga de el del colegio y bueno y también el protagonista narniano de este libro es el príncipe Rylian que es el hijo de Caspian y aquí tenemos a tenemos a bueno otra vez a Jill y a Hustas y tenemos al príncipe Tyrion no lo dice pero si a Tyrion y bueno es muy importante a Aslan como siempre bueno que decir de esta saga que es muy buena que me encanta es una saga infantil muy linda aunque hay algo que más adelante en este video voy a comentar pero bueno en fin esta saga es muy linda la recomiendo igual como mucha gente ya la de yo yo la leí recién ahora porque tenía ganas de leerla yo no me obligo a leer yo leo lo que se me da la gana así porque soy rebelde y soy rebelde fue una canción de RBD que paso porque bueno así que tuve ganas de leerla la dejé unos cuantos meses la volví a agarrar y la leí y no me arrepiento la verdad es muy linda forma de pasar el tiempo leer esto porque es genial y ahora yendo a la historia y a mis comentarios como ya dije el primer libro que leí que fue León la bruja de los peros me aburrió no recuerdo bien por qué quizás si lo hubiese leído después sí que esto pero no sé me aburrió y después todos los demás hicieron bastantes llevaderos igual creo que el que más rápido leí no sé exactamente cuál más rápido leí estoy entre el último y el anteúltimo pero leí todo bastante rápido eh juro que en la última batalla nunca os di tanto mono como a este mono eh pero no la verdad me gustó todo bastante mezclar Narnia con el mundo real y todo no no me encanta me transportó totalmente a otro mundo pero así de manera tan loca tan genial que me encantó que la etiqueta eh no no es muy buena saga en serio eh y bueno vamos a hablar de otra cosita ¿no? si ya vieron la película saben que eh el hay un momento en que los humanos no pueden volver a Narnia eh por ejemplo al final del príncipe Caspian a Susan y a Peter les dicen que ellos no pueden volver porque ya están bastante crecidos ahí fue la primera vez que se me rompió un poquito el corazón en Narnia en la saga siendo la saga después al final de la travesía del viejero del alba le dicen a Edmund y a Lucy que no pueden volver otra vez que se me rompió el corazóncito después al final de la silla de plata esto es spoiler desde hace un ratito al final de la silla de plata fallece el príncipe Caspian y es como oh my god no 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 juro que no se me llegaron a poner los apoyos pero que el corazón se estrujo así si porque porque Caspian me encanta es como no falleció y entonces bueno falleció Caspian y otra vez que se me rompió el corazóncito y ahora la el dilema con la última batalla este libro me gustó bastante pero fue molesto de leer en una parte más que nada al principio porque me frustraba todo me frustraba que los narnianos se dejaran convencer tan rápido pero mi dilema mi mi hay de este libro llegó al final porque en el final bueno como que dicen que bueno hay una verdadera narnia que hay otra una distancia tanto pero en el final Caspian no Caspian no Aslan les dice porque bueno al final de todo aparecen todos los los humanos los hijos de Andran y Eva en el libro aunque pausa otra cosa que me moleste no que me molesto pero que me hirio fue que Susani no vuelve a narnia porque dice que ya no cree en narnia o sea como que si cree pero que no le importa más que ya le importan más las cosas sobre la moda y sobre la vida y sobre esto y lo otro y fue un oh my god oh my god no lo puede creer pero bueno entonces como decía mi mi ay ay de este libro es que Aslan les está diciendo que ellos se van a quedar ahí en narnia entonces asalta creo que peteres o Lucy no se exactamente que no recuerdo bien lo leí hace tres días creo pero perdonen y le dicen como pero no era que no podíamos volver a narnia que esto o lo otro y ahí Aslan les dice que ellos se pueden quedar en narnia porque en el tren que iban un tren que pasa al principio de la historia no no tiene relevancia ahora les dice que bueno que ese tren efectivamente ellos murieron entonces como están muertos se pueden quedar en narnia en la narnia real y es como un ayah esto son libros para nenes porque tienen que morir o sea fue un mmm no me estás convenciendo pero también pensé que nos da esperanza quizás cuando morimos vamos a narnia que el cielo ni el infierno narnia gente quien no quisiera ir a narnia o sea entonces sería muy genial pero igual me da cosas extrañas es como mmm mmm y este es el final de todas las historias entienden que murieron ese es mi mmm no se me da cosas que hayan muerto es como es para nenes pero igual me encantó la saga o sea más allá de todo me encantó no me arrepiento de haberla leído pero para nada pero el final me dejó pensando mucho es como mmm no se no se es una saga infantil muy linda en serio léanla si pueden denle una oportunidad porque vale la pena y si les aburre alguno sigan diciendo o tarden mucho no importa pero todo vale la pena en serio eso fue todo por hoy muchas gracias por verme yo soy Michu Goyer del blog mi mundo entre fantasías mis redes son twitter instagram y el blog y eso es todo por hoy gracias nos vemos la próxima que mal que estoy ella es fría ella es fría chau